El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, prepara un fondo monetario para proyectos productivos que apoya a migrantes oaxaqueños que sean deportados de Estados Unidos. Liconza anunció que se incrementará de 151 a 300, el número de municipios en los que el litro de leche se vendrá en un peso para erradicar el hambre y la desnutrición en el país. De los 1.503 sismos que se han registrado en México en lo que va de este 2017, el 39.6%, es decir, 590, se han registrado en Oaxaca. Hasta el momento la Profeco Delegación Oaxaca no ha recibido reportes sobre anomalías en los precios de los combustibles, pero sí de los incrementos en los productos de la canasta básica. Pueblos originarios de San Juan Mazatlán se manifestaron en Ciudad Administrativa para exigir al Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca la realización de elecciones extraordinarias en su municipio.